Están acá Goy, Goy Caramelo, acá tirando unas magias, como dirían en Mendoza, este, bueno, otro tutorial, un segundo tutorial, había mucha gente que se ha metido a nuestra, a nuestra web en Facebook, Cangrejos Récord con Kai con Z, este, y bueno, también no dejen de suscribirse al canal de YouTube, que el canal de YouTube está tirando videos, producciones de lo que hacemos en Cangrejos Récord, y bueno, estamos con este tema de los tutoriales, con el objetivo de hacerlo gratis, la verdad no queremos vender ninguna, ningún curso, ninguna, porque me parece que, que todo tiene que ir y volver entre los artistas y entre los músicos en general, este, yo lo he aprendido por, porque bueno, he tenido la suerte de tener muchos buenos maestros grabando, mucha gente muy grosa, que me enseñó un montón, y es por eso que también me dedico a producir bandas, este, en estos momentos estamos en el estudio de La Boca, acá, este, preparando el material nuevo del Silencio de la Negra, y bueno, traigo una canción acá que estoy trabajando, todavía no está terminada, ni siquiera está terminada de grabar, el Silencio de la Negra, el Silencio de la Negra es una banda de Berazategui, así que, les quería mostrar un poco cómo es mi template, cómo es, este, todo lo que yo armo, si bien yo tengo, si bien yo tengo un estudio con una mezcla analógica, tengo un zooming NIF, eh, trabajo en 24 canales analógicos y inserto algunos gears, por ejemplo, ecualizadores, compresores, tengo muy buenos compresores y ecualizadores, este, voy a tratar de hacerle la mezcla, a un nivel básico, eh, ITV, como se dice, ITV, este, INDEBOX, o sea, todo adentro del ProTool, esto lo pueden pasar a Logic, lo pueden pasar a NUENDO, este, en general, todos los programas, los DAE, como son los, los, este, programas de grabación, digitales, este, se comportan del mismo modo y generalmente son todos bastante buenos, hay gente de laburo en Logic, otro en Live, otra gente en Studio One, otra gente en ProTool, este, bueno, yo aprendí con ProTool, porque es el programa que más manejo, por alguna razón con mis viajes, este, cuando íbamos a grabar con Caramelo Santo a algún estudio, siempre había ProTool, y, digamos, es como un estándar más, pero bueno, no necesariamente no quiero venderles la marca, porque tiene sus contras también, hay muchas cosas buenas en los otros programas, pero ProTool, se transformó, digamos, un poco en el Adidas de, 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 de los programas de grabación, así que, bueno, eh, en este momento he sigo trabajando con ProTool, este, estoy tratando de utilizar todos los plugins que ustedes puedan conseguir, como Fat Filter, como Waves, tengo algunos plugins de Universal Audio que son, eh, que trabajan bueno con el, con los chips de Universal Audio, pero yo los aconsejo mucho, ahí sí que les pongo una ficha, porque la verdad que han revolucionado un poco todo el tema de la grabación, y me gusta aconsejarle a la gente que, de las cosas buenas que hay, este, bueno, como podrán ver, este, yo tengo un template de grabación, este, no vamos a ir al ProTool, donde, esto después se los puedo, la gente que lo solicite por, que me deje un mail ahí en el chat, o en el, o en el, o en los comentarios de, 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 de Cangrejo Record, este video, yo les puedo mandar, después, les puedo, mandar el template sin, digamos, sin, sin, sin las pistas, para que ustedes tengan los presets de los plugins, de cómo utilizó, yo, bueno, esta es la batería, generalmente, así la trabajo, yo, tengo una ventana acá, que ustedes pueden, con ProTool, tiene una comodidad, de que, nos deja pasar, eh, a todos los canales del bajo, apretando acá, en las, en las ubicaciones de memoria, después, esto se los voy a enseñar, cómo hacer, me pueden pasar, de la guitarra, a la voz, digamos, distintas, los distintos canales, sin necesidad de estar, eh, con toda la certa de tracks, en la misma pantalla, bueno, en el caso de la batería, como ustedes pueden ver, es, hay bastantes canales, este, yo lo que voy a hacer, es tratarles de explicar un poquito, qué hago, primero voy a solear la batería, para que tengan un poco la idea, de qué es lo que hago, cuando grabo la batería, les voy a contar todos los canales que hay, este, grabo un bombo, interno, o sea, pegado al parche, pegado al parche, por el lado de adentro, generalmente, no me gusta trabajar con los resonadores del bombo, el resonador es el, el bombo de adelante, el bombo de adelante, el parche ese, del, del bombo de adelante, generalmente, nunca se afina bien, este, rara vez, algún Dr. Rand, incluso, pudo afinarlo, la verdad, que yo, con los años de experiencia, lo único que hice, fue, determinar que se sacara, y que se pusiera una frazada, para, respetar un poquito los graves, un capricho mío, pero, eh, hoy, como, está la tecnología, se pueden agregar samples de graves, el low end, se puede trabajar con ecualizadores, o con, o con, un poco de, realzadores de, de graves, así como el affects, como, digamos, que te tiran armónicos graves, donde se recupera mucho, eso, así que yo prefiero, tener el sonido, este, claro, entonces, tengo acá, como ustedes pueden ver, tengo, un canal interno, que es el kick-in, generalmente uso un, un micrófono, dinámico, el D112, después tengo, otro, kick-in, pero como ustedes, pueden ver, le he puesto un drumagog, donde yo elijo, un sampler, que yo tengo, preferentemente, elegido, es un sampler, de un, de una batería, que, un bombo, que se grabó, en, en un estudio, aquí en Buenos Aires, con Caramelo Santo, y que me gustó, siempre, como son ese bombo, hasta el día de hoy, no, creo que no, no conseguí otro bombo, para apoyarlo, porque tiene, tiene armónicos suficientes, como para, para, poniéndolo en fase al bombo, este, tiene una, una forma muy particular, de realizar el bombo, después tengo el bombo, de afuera, que mi preferencia, me gusta mucho, el Neumann, U47 FET, que es el, micrófono, digamos, elegido, generalmente, para, para trabajar con el bombo, un poquito afuera, y si no hay ese, trato de usar, el Sennheiser 902, que me gusta, estos tres canales, los mando a un master, un kick auxiliar, donde, generalmente, voy insertando, distintos plugins, este, voy a hacerle, un vistaje, una vista rápida, de lo que hago, después voy a ir, particularmente, a mostrarles, todos estos, todos estos plugins, que tengo acá instalados, como trabajan con el bombo, después la caja, tengo una, un micrófono arriba, que generalmente, un SM57, o un Telefunke, son dos micrófonos, que son como la norma, y abajo también, un SM57, en algunos casos, un condenser, puede ser un U87, puede ser un, un NT5 de Rode, este, me gusta el 57, para no agregar, demasiado brillo, porque después, ensucia mucho, la caja, con el pre, da vuelta la fase, para que, digamos, da vuelta el transformador, en realidad, no la fase, se da vuelta el circuito, el transformador, así se da vuelta la fase, y bueno, le conozco, lo paso esto, a un canal auxiliar, y después, un canal, de Rever, que me gusta tener, un canal particular, de Rever, depende de la banda, para, para ponerle, un distinto espacio, ubicarlo en algún lugar, después tengo los tones, tengo el, el Tom de Rack, que sería, el Tom 1, el 2, y después el Fruit Tom, que es como la chancha, lo que le decimos en Argentina, esto también va a un, a un canal, auxiliar, que también tiene sus plugins, ya, en un rato, vamos a ver, qué es lo que vamos poniendo, después tenemos, también una Rever en los tones, que, que me gusta también, para ponerlas en un lugar, después, bueno, toda la parte, que es el Drum Kit, que se llama auxiliar, donde está el Hi Hat, y los dos Overhead, también hay un, Master auxiliar, del Drum Kit, donde seguramente, se ecualizará, se comprimirá, depende, de lo que se quiera hacer, y después tenemos los, los Rooms, el Rooms, de la batería, también va a un Master, que se llama Drum Room, donde se hace, una ecualización, y generalmente, también se hace, se le hace una especie, de refuerzo, con las compresiones, en este, en este caso, el Rooms, ha sido pasado, por un compresor, TG1, de Aby Row, de Chandler, que es, un compresor, este, insignia, usaban los Beatles, usaban, este, Led Zeppelin, es un compresor, que se utiliza, para muchísimas cosas, tiene una característica, muy especial, unos armónicos, es muy parecido, al Fairchild, pero, generalmente, una de las características, fundamentales, por la cual, ese compresor, se usa, es que, al Rooms, le da una cosa, que no se la da, ningún otro compresor, entonces, que se llama, como un pumping, como una saturación, y hace que la batería, suene a esos niveles, como lo hacía, Led Zeppelin, este, Monham, sabemos, como tocaba, bueno, ese audio, lo se conseguía, con el TG1, y, bueno, Ringo Star, también, utilizaba, ese compresor, con los ambientes, entonces, hacía que las baterías, eh, sonaran, tan fuertes, sobre todo, a las de los últimos, discos de los Beatles, porque las primeras, se grababan con compresores, con Fairchild, con, con valvulares, y después, los ingleses, decidieron, eh, pasarse el transform, al transistor, y, bueno, utilizaron el TG1, fue uno de los primeros compresores, exitosos, este, que, digamos, que, que empezaron a funcionar bien, acá tengo el Room, sin el compresor, que le voy a volver a poner, este, porque no sé, porque no, lo desactive, ahí lo active, vamos a ubicar, de nuevo, en el auxiliar, acá en el, Kick Room, acá, Drum Room, y acá, Drum Room, ahora lo encuentro, bueno, ahí está, bueno, ahí estamos, y ya lo ubiqué bien, lo voy a poner, con la, para que no me ocupe tanto lugar, y lo clavo, acá en la pantalla, entonces, vamos a tener, cuatro room, dos comprimidos, con el TG1, y dos, simplemente grabados, con los micrófonos, en este caso, el room, se hizo con un U87, dos U87, separados, a la misma distancia, con respecto, al bombo, y bueno, después hay una campana, agregada, la batería, suena bastante bien, voy a subir el máster, para que, bueno, está muy limpia la batería, un sonido particular, en los platillos, debido al TG1, como ustedes pueden ver, si yo muteo, el TG1, el room con el TG1, se van a dar cuenta, la diferencia, mira, es muy grande, da una profundidad, muy linda, ahí están los overheads, solamente con el room, le da una riqueza armónica, muy fuerte, la gente, generalmente, cree que el room, no es necesario, a veces no saben, qué hacer con el room, yo les digo, fundamentalmente, que eso define, fundamentalmente, el sonido de la batería, casi un 40%, el buen trabajo del room, los tones, están muy bien afinados, tienen muy lindos graves, al low tone, lo reforcé con el, low wave, que es como, da unos armónicos en graves, un aire de grave, así, muy lindo, eso me hace que suene, bastante fuerte, ahí, un potente, un grado, bueno, este, este template, de la batería, que es lo primero, que les voy a dar, este, es el que, generalmente, se está utilizando, en la norma, en Estados Unidos, fundamentalmente, gente como, Andrew Schepp, o Chris Lord, están trabajando, con este tipo de template, son gente que, que, bueno, ha trabajado, con los Red Hot Chili Peep, con todas las bandas, con Foo Fighters, con todo el mundo, así que, esas baterías, que suenan tan grandes, este, llevan este tipo, de trabajo, que hoy, por suerte, con, con el advenimiento, de la tecnología, este, lo podemos hacer nosotros, sin una necesidad, de estar, este, gastando tanto dinero, si bien acá, se han utilizado, muy buenos pre, se utilizó API, se utilizó, eh, TG2 de Chandler, se utilizaron TOS, este, Focus Raiza, son muy buenos, pre, pero en general, eh, se pueden lograr, estos resultados, con, con los buenos pre, que vienen, en, en las nuevas, este, en los nuevos conversores, que vienen incluidos, con pre, o en algunos pre, más baratos, más económicos, que andan muy bien, los micrófonos también, son, son muy buenos micrófonos, los que se utilizaron, pero bueno, es, eh, hoy, les digo sinceramente, se puede lograr, muchas cosas muy buenas, eh, yo, hace 25 años, estoy trabajando, en estudio de grabación, y les puedo decir, que hace 25 años, no podíamos, ni remotamente, imaginarnos, lo que hoy, lo que hoy, podemos estar haciendo, con este tipo de programa, y de software, ya prácticamente, ingenieros, eh, Androchef, directamente, están, están trabajando, in the box, porque los, realmente, los plugins, que, que se están usando, hoy, ya funcionan, a un nivel, casi parecido al guía, así que no hay, digamos, no hay mucha diferencia, bueno, yo ya había hablado, lo que yo, en el tutorial, en el tutorial anterior, lo que yo había hecho, con el bombo, en este caso, les voy a, contar un poquito, lo que hago, rápidamente, o si no, pueden remitirse, directamente, a ese, a ese tutorial, como primera medida, pongo un gate, como ustedes pueden ver, donde va a quedar, el bombo solo, le agrego, una pequeña compresión, para quitarle, este, no el ataque, sino que, que comprime el release, o sea, después que suena el bombo, le dé cuerpo, un sostenimiento, a ese decay, que suena, después le agrego, unos armónicos, unos armónicos, con un poquito de distorsión, esta distorsión, es impresionante, esta viene en ProTool, es gratis, así que, cualquiera, la puede poner, después, utilizo el Helios, que este, ecualizador, también viene en Waves, y trabaja muy bien, en Waves, se los voy a mostrar, cuáles, para que después, no me estén preguntando, y, acá, el HLS, Helios, es un ecualizador, muy famoso, de una consola, y también viene aquí, en el, en el Wave, que todo el mundo, tiene Wave, así que, les cuento un poquito, que acá, lo único que hago, que hago, es ponerle, un, un DB en 60 Hz, para el Low End, y un poquito de kick, acá, pero no le agrego más nada, este lo voy a dejar, desconectado, después vuelvo a otro ecualizador, donde le, le doy de nuevo, en 35 Hz, le doy un, un DB, no corto nada, para respetar el Low End, en 4800 Hz, le doy, 2 DB, para darle un poco, de kick, y un poquito de aire, en las 12, en los 12 kHz, acá le doy un poquito, de nuevo, de armónicos, muy poquito, muy sutiles, acá, con el, R-Bass, de Waves, que le da un poquito de graves, y finalmente, le doy, un poquito de limitación, muy suave, lo encadeno, hasta poder, ver que en medio, DB, un DB corta, en algunos lugares, es para controlar, más que todo, vamos a escucharlo, un poquito, solo, el bombo, aquí, bueno, le he agregado, el, un poquito más de espacio, en menos 6 DB, le puse el, el sampler, miren como se caen los graves, no, y acá le puse, el decapitator, que es como un distorsionador, también, para romperlo un poquito, a ver si, se digna abrirlo, esto, ahí está, así, muy suave, el decapitator, un poco de distorsionador, al bombo, nunca le viene mal, para poderlo escuchar, bueno, después del redoblante, los dos canales, ya con la fase invertida, arreglada aquí, pongo, un gate, también, para reducir el hi-hat, los sonidos intermedios, los bombos que se meten, un poquito, me voy a un ecualizador, y acá también, doy un poco de aire, en 12 kHz, le doy un poquito de brillo, en 7200, y le doy un poco de low, en 220, después distorsiona un poquito más, pero se puede, se puede distorsionando, de acuerdo al estilo, igual no hay que exagerar esto, porque arruinas todo, y tenemos, un limitador, de nuevo, como les decía, ahí está limitando, para mí mucho, habría que bajarlo, que aparezca, un poquito de corda, ahí, ves, si eventualmente, comprime, es que está bien, no, no tenemos que comprimir todo, la idea no es comprimir acá, como ustedes pueden ver, estoy comprimiendo muy poco, yo acá al final, tengo cuatro, tengo cuatro canales de compresiones, para agregar compresiones paralelas, que después se las voy a explicar, porque es un poquito más, largo el tema de la compresión paralela, pero acá estamos escuchando, el redoblante con el bombo, tengo un poquito de, de reverb, en el bombo, en el redoblante, perdón, ahí la corto, se seca, está un poquito fuerte, vamos a bajar un poco, bueno, ya ahí, ahora, abro los tones, los tones, bueno, como le dije, al floor tone, le puse, el web, después, en el master del tone, lo que he hecho, es poner un, un pull tech, para darle un poquito de low, en 100, y una profundidad muy linda, y en el golpe, en 5 kilohertz, le he dado un poco de, le he subido 3db, para que tenga un poco más de brillo, y acá en, en 300, en 3 kilohertz, le he dado también, un poquito de brillo, acá creo que en 200, no hice, generalmente, al tone, en 500, se le puede cortar un poquito, esa es otra cosa que se puede hacer, pero no generalmente, pero bueno, ahí lo vamos a poner, entonces, y bueno, después también al, al tom, le he puesto, una reverb, en este caso, una placa, un plate, este, este famoso plate, el 140, y bueno, está en los viejos de estudio, estaba, y como pueden ver, le, le he cortado graves, y agudos, para que esos, esa ecualización, no me ensucie el tom, después le he hecho, acá un, un doble, a la reverb, para darle una ilusión estéreo, más linda, sobre todo, en los agudos, no me funciona, es como psicológico, esto que sucede, o sea, como que se doblan los tones, pero solamente la reverb, y como ya está ecualizada, preecualizada, le suma una idea, o sea, es como psicológico, acá bueno, ya venimos con los, con el over, que está un poquito fuerte, y acá tenemos el hi-hat, perdón, el overhead, que utiliza un channel strip, de Solid State Logic, que también se puede, usar el de Wave, yo estoy usando el de Universal Audio, y también lo estoy comprimiendo, en una compresión, bastante particular, donde el fresor, se pone al mínimo, y se sube el radio, es una especie de compresión, que me enseñó, un amigo alemán, que me gustó, y siempre la sigo usando, y bueno, le doy un poquito de agudos, nada más, un poco de, de la uja, de agudos finales, después, me voy a un ecualizador general, en el master, donde, todo lo crispido, a veces, del hi-hat, cuando abre, y algunos cracks que rompen, los corto, y bueno, también corto un poquito de graves, aquí, es una ecualización típica, de Schep, robada a él, obviamente, a veces exagera mucho, y le corta mucho agudos, pero bueno, chequenlo, este, bueno, y ahora nos vamos ya directamente al room, donde podemos ver, que están los cuatro micrófonos abiertos, y acá simplemente, no he tocado nada, simplemente, he ecualizado en 900, 800, siempre hay, como un cartoneo, que yo lo bajo, acá en los agudos finales, hay que ver, para que no rompan tanto, porque el TG1, agrega muchos armónicos, agudos, y a veces ensucia mucho, y bueno, obviamente, el low, lo corto un poco, digamos, esta es la batería, que he conseguido, la campana, que no tiene nada, simplemente, se le ha dado, un poco, de low, para que, tenga un poquito, de graves, pero suena bastante bien, la batería, bueno, y acá tengo, tres canales más, los cuales, agrego compresión, por ejemplo, vamos a cortar, este es el, kick, snake crush, esto es, como un realzador, de armónicos, del bombo, y el redoblante, acá generalmente, utilizo, DBX, y acá solamente pasa, el bombo, y el redoblante, en fase, con una compresión, muy fuerte, como ustedes pueden ver, está comprimiendo mucho, entonces, por medio de envíos, por ejemplo, por medio de envíos, que acá los tengo, al bombo, en este caso, el redoblante, no se lo puse, lo podríamos, hacer, acá está, acá está, acá está, corrido, como pueden, ustedes ver, es muy sutil, la subida, uno trata, esto es, más que todo, es una compresión paralela, porque acá, prácticamente, copiamos la señal, la enviamos a este compresor, del bombo, y del redoblante, y en este canal, como pueden ver, ahí está la compresión, que está trabajando, suma, en fase, y bueno, hace que se sostenga, un sostenimiento, bastante fuerte, y bueno, acá a veces, pongo un ecualizador, porque a veces, hay un arco, hay algo raro, en 250, generalmente, se suma mucho, ahí en esa frecuencia, cuando se usa compresión paralela, y corto un poquito, para limpiar, después, uso, una, una distorsión, de cinta, que lo uso, bastante quemando, acá la cinta, ¿no? ustedes pueden ver, como está quemando, y acá generalmente, mando también, un poquito todo, un poco de distorsión, del bombo, del redoblante, de los tones, a los tones, si le doy, bastante, que vengan para acá, después también, le doy un poquito, a la parte, del overhead, un poquito, no más, parales armónicos, no estoy distorsionando, esto es, drum disc, pero, en general, solamente lo estoy pasando, por una cinta, esta de universal audio, anda muy bien, y al room, no le pongo nada, directamente, acá, sí, estaba enviando, pero bueno, ven que no le puse nada, porque como lo pasé con el TG1, ya sería mucho, y a esta distorsión, lo que le pongo es, este, le bajo en 3000, considerablemente, para que no me quede crispida, simplemente, me dé, cuerpo analógico, y después, tengo, un drum, un drum crush, donde lo único, que hago es, pongo un, un far chain, que viene en wave, y hago algo parecido, con el drum crush, y trato de trabajar, con ese, me agrego un poquito, de armónicos arriba, con la distorsión, prácticamente, muy poco estoy haciendo, que venga acá la distorsión, y acá sí, al, overhead, lo mando, en paralelo, directamente, al drum crush, que es el, fair chain, que está trabajando, con un release, muy rápido, normalmente, uno puede agregar, acá un poquito, de input, para que comprima más, la idea sería, que comprimiera más, tengo el, freso, el freso, al máximo, pero, le voy a dar, un poquito más, al, ahí está, y eso define, mucho más, siempre, la, la, la compresión, de la batería, como pueden ver, la batería, suena bárbara, bastante limpia, a pesar de que estoy, utilizando estos auxiliares, con compresores, para sumarle, compresión paralela, hay que tener mucho cuidado, con eso, hay que ser muy sutil, siempre, tengan los valores, en cero, y aprendan a manejar, desde los envíos, a estas compresiones, y después, bueno, tengo el, el drum BCA, que es el, el master, BCA significa, voltage control, y, y, es, es un, modo, que lo había agregado, la consola, Solistay, logic, que hace, que, virtualmente, se, se manejen, todos los, todos los canales, esto se lo voy a explicar, mejor después, porque ahora, va a ser, se va a poner muy largo, pero es, digamos, es un master, virtual, digamos, es un master, que vos, si acá subís, este canal, van a ver que acá, si pongo las, las líneas de volumen, se suben todas, ven que hay una rayita azul, bueno, entonces yo directamente, cuando automatizo la batería, directamente la automatizo, desde aquí, para tener todos los controles de volumen, este, controlados, en, con una sola línea de tiempo, así que bueno, eso es todo, este template, el que tenga ganas de, el que tenga ganas de, de tenerlo, no hay problema, se lo envío a su correo, no pesa mucho, incluso va con los plugins puestos, los plugins tienen que tenerlos, o comprarlos, pero bueno, si los tienen, van a abrir, y van a quedar con el preset, que yo lo he puesto aquí, así que bueno, les mando un saludo grande, desde la boca, desde la Argentina, desde Buenos Aires, soy Goy Caramelo, este, productor y músico, y bueno, cualquier consulta, sigan abajo, y lo voy a empezar a, voy a empezar a contestarles las preguntas, por medio del, de los comentarios de YouTube, bueno, suscríbanse al canal, porque vamos a seguir con esto, ahora después viene el bajo, vienen las voces, y todo, estamos trabajando a un nivel, bastante, bien, digamos, como trabajan, los grandes, en Estados Unidos, en Europa, así que espero, que les haya servido, y les mando un abrazo grande, saludos a todos, vamos a ir, para arriba, siempre, saludos a todos, 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 saludos a todos,